Lo peor del amor cuando termina son las habitaciones ventiladas El solo de pijamas con sordina, la adrenalina en camas separadas Lo malo del después son los despojos que embalsaman los pájaros del sueño Los móviles que insultan con los ojos el sístole sin diastole ni dueño Lo atroces no querer saber quién eres, agua pasada, tierra quemada Que de igual esperarte o que me esperes Que no seas tú entre todas las mujeres Que en la cuenta estés a la dar Las canciones de amor que no quisiste Andan rodando ya por las aceras Las tocan las orquestas de los tristes Pa' que baile don nadie con cualquiera Las maletas que llegan sin tu ropa Giran perdidas por los aeropuertos La pasión cuando pasa es una copa De sangre desangrada en el mar muerto Remendar las virtudes veniales Condenar a galeras los archivos Cuando al punto final de los finales No le siguen dos puntos suspensivos Peor es no querer saber quién eres Agua pasada, tierra quemada Que de igual esperarte o que me esperes Que no seas tú entre todas las mujeres Que la cuenta estés a la dar Peor es no querer saber quién eres Agua pasada, tierra quemada Que de igual esperarte o que me esperes Que no seas tú entre todas las mujeres Que la cuenta esté saldada Que la cuenta esté saldada Triste persona, tierra quemada Que la cuenta esté saldada Se may下 Agency Parce que se tiene esta cruz Sula la собственно Esse saldada infla Gracias.